Alta densidad con Carlos José Monzón El mercado de los celulares y las tablets cada vez es más atractivo, incluso para jugadores que tradicionalmente han producido para el mercado de las computadoras personales. Intel está preparando una nueva arquitectura de procesadores bajo la familia Atom, que promete ser hasta tres veces más rápida que la generación anterior y nada menos que cinco veces más eficientes energéticamente, es decir, tienen un consumo de una quinta parte menor frente a la generación actual de Atom. Esta nueva arquitectura se conoce como Silver Mount y está enfocada en smartphones, tablets, PCs y servidores. La arquitectura Silver Mount puede escalar hasta ocho núcleos y es, sin duda, el mayor rediseño de la arquitectura Atom desde el primer chip de la familia que vio luz en 2008 de la mano de la generación original de netbooks o minis. Intel quiere entrar en el segmento tablets y de smartphones que está repleto de soluciones basadas en ARM. De hecho, Intel quiere romper el mito del imbatible rendimiento por vatio de la arquitectura ARM. Entre otras mejoras, Silver Mount tiene más ancho de banda interna que permite interconectar de manera más rápida los núcleos de procesamiento con la procesadora gráfica. Silver Mount también incluye las últimas tecnologías de virtualización y seguridad de Intel. Los núcleos también son flexibles en rendimiento y consumo de energía, ya que pueden aumentar su frecuencia o incluso ser apagados para ahorrar energía. Los Atom Silver Mount estarán fabricados en procesos de 22 nanómetros con transistores 3D, siendo más eficientes energéticamente y también más pequeños. Como parte de su plan de expansión en África, IBM inauguró su primer centro de innovación en ese continente. En Nairobi, Kenia, el centro ayudará a impulsar el crecimiento y la innovación en la región para que los socios, desarrolladores, empresarios, inversionistas y académicos tengan acceso a la última versión del software y hardware de la empresa, a la formación y al apoyo de la comercialización. El objetivo del nuevo centro de innovación de IBM es nutrir y hacer crecer la innovación regional TI y emprendedores, ayudando a nuevos negocios de soluciones y hacerlos llegar más rápido al mercado. El centro se enfoca en soluciones que utilizan el análisis, las tecnologías móviles y la nube para resolver los problemas locales y globales clave, como la congestión del tráfico y una mejor gestión de la energía. Los asistentes del centro podrán participar en la formación virtual y presencial, probar sus nuevos productos, la red con sus pares de todo el mundo y recibir la tutoría y la orientación de expertos en TI y negocios. Nairobi es también el hogar del primer laboratorio de investigación de IBM en África, que está impulsando un programa de investigación pan-africano diseñado para ayudar a resolver algunos de los desafíos más grandes del continente, tales como la urbanización, la próxima generación del sector público y el desarrollo de la capacidad humana. Para sus canciones, Sanz es uno de los artistas latinos más populares en las redes sociales, con más de 10 millones de seguidores en Facebook y Twitter. Alejandro no solo se limita a cantar en español, también ha producido álbumes en italiano y portugués. AlejandroSanz.com es la casa digital del autor español más exitoso de la última década. La página puede ser leída en español, inglés y portugués. Al acceder en la parte inferior izquierda te encontrarás con el link hacia sus redes sociales. En el centro hay un calendario con sus próximas presentaciones, así como las noticias más relevantes sobre el cantante. En videos te encontrarás con el material audiovisual más destacado de su carrera y podrás disfrutar de éxitos como El Alma al Aire, Amiga Mía e incluso su más reciente sencillo Mi Marciana. Recorre su carrera musical álbum por álbum en discografía. Alejandro Sanz debutó con Deprisa, su primera producción de estudio en 1991, su tercera producción en 1995. Tres, lo dio a conocer con el tema La Fuerza del Corazón, pero no fue sino dos años después cuando alcanzaría la fama con su exitoso disco Más, que incluyó temas como Amiga Mía y Corazón Partido. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Conoce la evolución artística de Alejandro Sanz en bio y entérate de sus interesantes datos. El cantautor es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional y ha vendido más de 22 millones de discos. Es el artista español con mayor número de premios Grammy, 16 latinos y 3 americanos. Cuenta con 15 álbumes publicados, entre ellos 9 de estudio y todos han obtenido la categoría de disco de platino en España, Latinoamérica. ¡Gracias por este aplauso espontáneo que acaban de entregar! ¡Gracias a ti! Y Caracas, sepan que mi corazón, ustedes tienen un sitio privilegiado. ¡Adiós! 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 ¡Al regreso, en Alta Densidad! ¡Lanzan aplicación para comunidad de camioneros! Echaremos un vistazo al futuro del automóvil. No te desconectes. Alta Densidad A2 es tu herramienta administrativa configurable con soluciones flexibles y robustas que te facilitan el control contable el pago de empleados, la administración hotelera el manejo de ventas, la gestión de restaurantes y más A2 te sorprenderá y te hará sentir el placer de lograr todo aquello que quieres hacer en tu empresa y hacerlo bien Visita la web a2.com.be y contacta a un distribuidor autorizado a A2 Somos tu software administrativo A2.com